En este video invité a mi amigo Cadres a una batalla de construcción Pero lo que él no sabe es que voy a trollearlo de todas las formas posibles Él va a llorar de tanta rabia Puedo hacerme muy pequeño, hacerme invisible, poner cámaras de seguridad Voy a hacer de todo para arruinar sus construcciones y ganar esta batalla de construcción Cadres, hoy tendremos una batalla de construcción y la primera cosa que vamos a construir está aquí arriba ¿Puedo presionarlo entonces? Estoy ansioso Puedes presionarlo Eh, déjame ver Un barco velero ¿Velero? Ah, sé construir uno muy bueno Eh, yo no lo sé, no Ay, arréglatelas Ya comenzó y está corriendo el tiempo Lo que Cadres no sabe es que hoy voy a trollearlo Para empezar tengo algo aquí que se llama esquemáticas Puedo pegar en cualquier lugar un velero listo Intentemos pegarlo aquí, aquí en mi frente Oh, miren, solo que quedó muy bajo Debo deshacer esto y vamos a pegarlo un poco más arriba Eso, así Ah, ahora está bonito Ahora le colocaré algunas cubetas aquí a su alrededor Tuvo que salir un barco velero, yo no sé hacer barcos Intentaré hacer un barquito pequeñito Pero antes de hacer el barco, debo hacer un lugar donde se quedará, ¿no? El barco no se queda así encima de ese... Perfecto, quedó genial Solo que ahora empezaremos a espiar lo que Cadres está haciendo Miren, allí está haciendo una piscinita Lo que quiero hacer al final es intentar robarme su construcción Y luego cambiarla por otra cosa más simple La construcción que quiero que tenga allí es un barquito de tierra Será un barquito muy feo Ahora vendré aquí encima Y haré mi barco de vela Bien, solo debo venir aquí y colocar una trampilla, una trampilla de nuevo Y creo que lo haré un poquito más grande Este sería el casco del barco Y ahora también pondremos algunas partes del barco con arena Solo para que quede más feo Genial Será así la vela del barco de Cadres Y ya lo hice más bonito de lo que debería ser Solo que ahora vayamos aquí a este lado de la pared Y vamos a hacernos muy pequeños Ahora disminuyamos nuestro tamaño ¡Ah! ¡Esto es muy pequeño! Ahora me acercaré a Cadres y empezaré a trolearlo Lo primero será cambiar esa agua por lava Y ahora tomaré este bloque de aquí Y voy a tomar el bloque de allí del otro lado Y Cadres tendrá una sorpresita Coloquemos set lava para transformarlo todo en lava ¡Eso es! Miren, allí tenía un aldeano y empezó a quemarse ¡Todo se está quemando! Y dentro de poco el barco se va a quemar Bien, pero quiero dejar este barco más bonito Entonces vendré aquí y colocaré una bala Miren, bien, creo que quedó mejor No sé si esto está mejor No sé construir un barco ¡Wow! ¡Todo se transformó en lava aquí! Esperen, déjenme regresar todo a lo normal Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Se está quemando! ¡Cambia! ¡Cambia rápido! ¡Rápido! Barra, replace, lava por agua ¡Eso lo cambié! Miren, cambió todo por agua de nuevo Escribiré en el chat Cadres, ya casi acaba el tiempo No puedes hacer trampas Dijo Ato que se está acabando el tiempo Y que no pueden hacer trampas Creo que es él el que está haciendo trampas Porque apareció lava aquí Cadres está allí la plataforma colocando otra cosa Y empezar a destruir su vela ¡Eso! ¡Me rompí! ¡Me destruí todo! ¿Dónde está mi vela? ¡Ay! ¡Mi vela está desapareciendo aquí de la nada! ¡Dónde la haré verde ahora! ¡Eso! Y ahora vayamos aquí de nuevo Y rompamos lo que estaba haciendo aquí Y colocaré más un verde aquí Miren qué bonito El barco se rompió solito también Y algo muy extraño sucediendo aquí Y ahora cambiamos todo por lava de nuevo Ahora que Cadres está allí sumergido ¡Oh no! ¡Subió de nuevo! Lo cambiaremos por lava de todas formas ¡Genial! ¡Genial! Ahora regresaré allí a mi lado Regresé a mi lado Y ahora voy a copiar este barco Antes de que Cadres lo vea Ni siquiera puedo sospechar que este barco está en mi lado Primero vamos a copiarlo Y ahora voy a borrarlo ¡Perfecto! ¡Está copiado! Bien, déjame ver si Ato está por aquí ¡Vaya! ¡Miren el tamaño de su barco! Entonces él no me está troleando ¡Cadres! ¡No se va al espiar! ¡Vuelve a tu lado! ¡Te estoy viendo aquí! ¡Eh! 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 ¡Es vos, Gatos! Estoy aquí solo que te mostró allá arriba ¡Eh! ¡El Minecraft se bugueó! ¡Oye! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Espero que tu barco esté listo! ¡Ay! ¡Voy a perder! Este es mi barco de aquí está horrible ¿Saben qué? Perderé contratos Entonces intentaré hacer un cañón de dinamita sin que él me vea Ahora un soporte aquí Coloco tenete aquí Y activo ¡Tres, dos, uno! ¡Activa esta! ¡Ahora ve por él! ¡Se fue mal! ¡Ay! ¡Ato lo vio! ¡Ato lo vio! ¡Amigos! ¡Explotó la TNT aquí! ¡No sé! ¡Fue que lo que hizo Cadres! ¡Ah no! ¡Ya lo verá! ¡Ya lo verá! ¡Está queriendo trollearnos! Esperé a Cadres de nuevo Creo que ya sé lo que podría hacer Esperen Déjenme ver si está mirando ¿Y qué es esta metro acá aquí arriba? ¡Fue aquí! ¡Fue aquí que Cadres puso la TNT! ¡Estoy seguro! Ahora ya lo verá Entonces ya que será así Voy a tomar una cámara de seguridad Sí, colocaremos una cámara aquí a su lado ¿Y dónde está Cadres? ¿Desapareció? ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! No sé a dónde fue Pero coloquemos la cámara aquí una vez más Y ahora está conectada La cámara ya debe estar funcionando ¡Perfecto! ¿Me estoy viendo? ¡Ah, Cadres se vio en el chat! ¡Acabé de construir! ¿Cómo tardas, no? Le enviaré Ya voy Eso es Ya voy, Cadres Solo que antes voy a desaparecer Con una construccioncita aquí A que a nadie le importa ¡Sedleire! ¡Eso es! Y peguemos el barquito de tierra ¡Pick! ¡Eso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quedó muy bajo! Esperen Vamos a colocarlo ¡Ahora! ¡Perfecto! Allí está el barquito de tierra de Cadres Y rompe este de aquí también Déjenme borrar los rastros Vamos, porque Cadres ya debe estar aquí ¡Ay, no! ¡Me atrasé un poco! ¡Pero qué demora, eh, Atos! ¿Qué tardar ni qué? Solo tardé 10 segundos de más Porque estaba ajustando los detalles finales ¡No vas a perder! Mi barco funciona, Atos Y el tuyo no ¡Ah, ven aquí a ver el mío! El mío no funciona Eso ya te lo advierto El mío está muy quieto en su lugar Bonito, en serio ¿Tú lo construiste? Yo lo construí Es obvio ¿Cómo lo tendría sin construirlo? Esto es una batalla de construcción Es que tú no construyes muy bien que digamos Pero este barco está bonito Yo construyo muy bien Mis construcciones siempre son las mejores Solo en tu imaginación, Atos Solo mira Pero este me gustó Mira, la vela es toda personalizada ¿Te gustó, no? Ya lo dijiste Me gustó, pero no funciona Entonces vas a perder, Atos Sí, tiene ese pequeño detalle No funciona Pero mira aquí la parte de abajo La parte de abajo la hice toda decorada también Hasta tiene unos cañones Aquí están estos cañones de yunques Entonces vamos a ver el tuyo Ya que el tuyo funciona Estoy ansioso por saber cómo es esto No, ya lo verás Quedarás asombrado Quedarás asombrado Debe ser por aquí Quiero tener una visión de saliendo También ven aquí Hasta hay una playa aquí en mi lado Eso quiero verlo Quiero verlo La playa esa arena que está allí No ¿Qué ocurrió aquí? Oye, Cadres Todo este tiempo hiciste un barco de tierra No, yo no hice un barco de tierra Mira, además colocaste estas rosas del Wither Para lastimarme cuando venga aquí No, esa idea era buena Pero yo no tuve esa idea Es absurdo, Cadres ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo no fui a Atos Yo no fui Aquí había un barquito Vela Que era un barco normal Hasta te dije que funcionaba Esto de aquí no parece que funciona No, esto definitivamente no funciona Me engañaste Ah, no Yo creo que gané esta Mi barco está mucho más bonito que el tuyo No, tu barco no lo está, no El tuyo ni siquiera funciona Claro que funciona ¿Quieres verlo funcionar? Sí, quiero ¿Saldrá de allí? ¿Vendrá hasta aquí? ¿Lo verás funcionar? Eh, hasta a ti Sí Ah, está bien Primero salió de allí Y ahora llegó hasta aquí Eh, el barco da TP ¿Les de Enderman ahora? No, es que está lagueado Y no viste que se movió El siguiente yo presionaré el botón Y veamos lo que saldrá Presión segura para guardar a un bebé ¿Pero cuál bebé? Eh, yo tampoco lo sé ¿Será que debemos presionarlo de nuevo? Eh, vino un huevo Eh, yo gané tu bebé Atos Mira esto Atos Ah, no, este es mío Este es mío No, no, yo lo agarré Yo lo agarré Toma otro para ti ¿Será que vendrá Cadritos? Eh, vino Taboca Tendrás que cuidar al Taboca Comencemos Comencemos Y olvidé de avisarle un pequeño detalle a Cadres Cadres Si tu bebé muere, pierdes Cuida muy bien a Taboca Bien, este de aquí, esta boquita Debo cuidarnos Creo que haré de Bedrock Eh, ¿dónde está Taboca? Él está huyendo Esperen, Atos Me envió un mensaje Si tu bebé muere, tú pierdes Esperen, entonces voy a hacerlo con Bedrock En serio Mirate ahí, quietito Solo colocaré algunas Bedrock ¿De aquí? ¿Será tu cuna? Tomemos una Bedrock Que es el mejor bloque para hacer una prisión Y también voy a tomar algunos barrotes Ahora lo colocaremos volando Porque aquí abajo es algo peligroso Ya vi que antes Cadres me lanzó unas TNTs Hagamos la prisión así Coloquemos unos barrotes encima Y coloquemos a nuestro bebé en el medio Solo que creo que se va a escapar de este modo Entonces dejemos la prisión más profunda Eso es Ahora nuestro bebé se quedará allí en el medio Ya lo creamos Nos deshacemos del huevo del spawn Y voy a verificar la misma cosa Del lado de Cadres Cadres, Cadres, Cadres Hola Atos Déjame ir a ver una cosa en tu lado ¿Qué hiciste que aparezca tu taboca? Eh, ya lo hice, ya lo hice ¿Y dónde está? Pero está aquí adentro Déjame ver Está allá adentro Está genial Ven aquí Te deshacen de ese huevo que tomaste De acuerdo, lo arrojé Bien, porque el bebé solo tiene una vida Está bien, ya lo tiré Estupendo Entonces cuida muy bien a tu bebé Regresará allí a cuidar al mío Está bien Ten cuidado, eh, Atos Bien, estuve hablando de Atos usando fuego Pero voy a agarrar y colocar fuego aquí alrededor de todo Que no quiero que ningún mod se acerque aquí Tengo aquí lo lleno de lava Yo también le pondré una etiqueta a mi bebé Para que no desaparezca Y para eso deberemos tomar un yunque Y la etiqueta Y vamos a renombrar a esta etiqueta a gran hijo Solo debo escribir aquí hijo Y vamos a colocarlo en nuestro bebé Así él no desaparecerá cuando esté lejos Miremos por la cámara cómo le va Y él hasta dejó ese barquito allí al lado Miren, allí está colocando varias telas Tengo una idea de lo que podemos hacer ahora Acercámonos aquí en el modo espectador Y hagamos un túnel para robar al bebé de Cadres Ahora el bebé de Cadres debe estar exactamente aquí hacia arriba Solo que no quiero hacer sonido para que descubra que me robé a su bebé Entonces vamos aquí en silencio Y tomemos la posición de este bloque Que está justo abajo del bebé Y ahora tomemos la posición de este bloque un poco más abajo Y transformemos esto de aquí en aire Ay, pero aún no se fue todo Aún no fue todo Aún falta mucho ¡No me dé a su bebé esta boca junior! Bien, tengo la posición 1 de nuevo Y ahora Set aire Cayó Genial Espero que Cadres no haya escuchado ese sonido del bebé cayendo Miren allí Él está haciendo toda una construcción elaborada Para proteger al bebé Pero él no sabe que sacaremos al bebé por aquí abajo Genial Vamos cavando un túnel de extracción Un túnel de rescate de esta boca ¿Qué está ocurriendo allá arriba? Miremos por la cámara de vigilancia Vaya, esas cosas que disparan a todos lados Y ahora si vengo aquí y coloco un observador enfrente de este otro observador Salen muchas bolas de fuego Cadres está loco por proteger a su bebé Él no sabe lo que hice por abajo Veamos ahora ¿Hacia qué lado debo hacer este túnel? No puede ser por allí porque allí es mi lado Vamos por allí porque entonces voy a decirle que alguien robó a su taboca Solo miren el túnel El túnel para robar a Taboca Esta base segura de Cadres es muy mala Ahora me pondré en el modo espectador de nuevo y regresamos allí a nuestro lado Vaya, lleno todo esto de miel Pero si estuviera invisible ahora le haría otro troleo Pero creo que así ya está bien Regresemos ahora y esperemos Me desharé todo lo que tengo en mi inventario Y me quedaré aquí en la base esperando Miren eso, Atos dijo que ya terminó Creo que mi base ya está segura también De esta vez voy a ganarle Todos miren qué base más segura No hay ninguna posibilidad de que le pase algo a Taboquita Vaya, regresaste Atos Vaya Ya estabas aquí Estoy hace dos horas aquí esperándote ¿Cómo es que tardas tanto para proteger a un bebé? Estaba teniendo una protección buena, ¿no? No debe ser igual a la tuya de aquí Ah, la mía es simple, pero eficaz Eso quiero verlo ¿Quieres verlo? Entonces ven aquí, ven aquí a ver Espera ¿Qué? Si logro invadirla, yo gano, ¿no? No, no hagas eso Porque estás en el modo creativo Es obvio que podrás invadirla Ah, Atos, pero esta prisión de aquí es muy mala No, es simple y funcional Mira mi bebé ya dentro ¿Y si hubiese un phantom? Si hubiera un phantom, no podría bajar allí Ah, será, Atos La mía es mucho mejor El mío hasta tiene trampas, Atos ¿Tampas? Quiero verlo Está bien, puedes ir ahí, ya lo verás Si pasas al modo sobreviviente, tú no podrás pasar por ahí Pasaré al modo sobreviviencia y entonces quiero ver si no logro invadirlo Está bien, cuando quieras voy a activarlo, ¿eh? Solo dime una cosa Si logras sacar a tu bebé de tu base, entonces yo gano Y ahí ganas Tú nunca podrás hacerlo hasta Ibedrox Ya, ya, ya lo definiremos La base, entonces, es esto que está aquí arriba Sí, es esto de aquí El bebé está aquí adentro Debajo de mí, aquí Mira, hagamos Puedo ir por cualquier lado Puedes, voy a activarlo, lo activé Entonces, iré por aquí Iré por aquí porque aquí estas cosas no me alcanzan Y ahora, ahora se complica Ahora se complica porque hay lava aquí No tengo cómo pasar No lo lograrás Sí, realmente tu base está muy difícil de invadir Pero por aquí Entonces, daré una sugerencia Veamos si tu bebé aún sigue allá adentro Vamos, porque él no estaría Vamos, vamos a echarle un vistazo Tu bebé fue secuestrado, cadres Se robaron a tu bebé Fuiste tú, Atos, eso no valió No, tú secuestraste el nivel de No, no, era válido Mira, solo mira Veamos hasta dónde nos lleva este túnel Ah, aquí está él Se escapó el mismo No, Atos, se no sabe romper Mira, que es de dónde va el túnel El túnel se va hacia otro lado Quería escapar, quería ser libre No le gustó su cuna que parecía una prisión Y creo que perdiste esta Pésima prisión Ah, Atos, no sé cómo mi bebé salió de ahí Oíste, tú estás haciendo alguna cosa No hice nada, yo estaba allí haciendo mi prisión Y luego estuve esperando aquí Presiona el botón ahora Ay, no, Atos Déjame ver ¿Qué será que vino ahora? Ahora ya fuiste, Atos Es una trampa ¿Trampa? Y yo no sé hacer bien las trampas ¿Pues dices? ¿Sabes hacer bien las trampas? ¿No viste ese de ahí? Tenías bola de fuego y todo eso Y tú no lo hubieras de superarlo No, no me lo tapó La trampa debe matar Pero esta no era para matar Era solo para proteger Ay, lo protegiste ¿Proteguiste al bebé? Atos, ya no quiero hablar contigo Ve allí, ve allí Solo quiero ver la trampa que Cadres va a hacer Él ni siquiera se imagina Que nosotros podemos hacernos pequeños Muy pequeña Invadir su trampa Ya sé la trampa que voy a hacer Será una trampa gigantesca Vendrá desde aquí Hasta el vacío Y lo que vamos a hacer Es encerrar a Cadres Esta es una trampa algo manual Porque voy a utilizar una poción de... Lentitud En realidad es otra Es esta Lentitud Será una poción totalmente modificada Lentitud 4 Ya verán lo que esto hará con Cadres Será increíble Ah no Tavoquita decidió escaparse de mi prisión ¿Cómo fue que él hizo eso? Pero ahora haré una trampa muy buena Y voy a usar hasta TNT Y la primera cosa que voy a hacer Será cambiar todo este suelo por bedrón Porque utilizaré muchas TNTs Esta es la trampa de Cadres Es aquí donde va a caerse Caerá directo al vacío Ahora solo deshagámonos de esto Porque esto es muy grande Y marcaremos más o menos la posición de donde debemos encerrarlo Cuando ya llegue aquí Y no entienda que es esto Lo encerramos Hasta colocaré un cofre como cebo El cofre estará aquí Él creerá que este cofre es la trampa Y estará investigando esto Pero él ni siquiera sabe lo que le espera Ahora observemos aquí Que es lo que está haciendo mientras tanto ¡Vaya! Está llenando todo de TNTs Son bedroxy y TNTs Y un diamante en el medio Creo que ya sé lo que voy a hacer Pero de nuevo invisible Y ahora atravesemos esta pared Solo miren Está repleto de placas de presión Lo que creo que podría hacer primero aquí Es cambiar estas TNTs Cambiámoslas por algo más simples Puedo ir por aquí abajo Y empezar a romper los bloques Hasta llegar a la capa de TNTs que dejó allí Vamos rompiéndolas directo hacia aquí Oh, encontré una bedro ¿Y dónde están las TNTs? Quiero ver TNTs Aquí está la primera Vamos a seleccionarla Y vamos hasta este otro lado Y también romperemos Para recoger la otra TNT La que está aquí Para tomar toda esta capa de TNTs Y solo una Y lo tomaremos de este lado también Cadres aún puede ver las TNTs allí Él ni se imagina que estoy invisible aquí a su lado Cuando yo no pueda ver las TNTs Voy a cambiarlas por otra cosa También sacaré ese diamante de aquí en el medio Cuando al menos se lo espere Está colocando barreras ¿Dónde está Cadres? Ah, está allá abajo Creo que está empezando a cerrar las TNTs Ah, colocó lava más abajo Ah, Cadres activó una TNT Vaya, está en muchos problemas ¡Wow! ¡Activó su propia trampa! ¡Wow! No necesita hacer nada ¡Cadres, Cadres! ¿Qué está ocurriendo? Escucha una explosión gigantesca Ah, todos Este mundo está bogeado Explotó todo de la nada ¡Ay, no! Estoy viendo aquí Tú no sabes hacer bien las trampas, ¿no? Está todo destruido Se supone que pasaría eso cuando tú llegabas, ¿no? Pero explotó todo antes Pero un momento No debería estar aquí No, ya no hay nada que estés haciendo Está todo explotado Buena suerte allí No, vete a tu Fue tu mala vista Lo que está explotando las botas Vaya, ahora quiero ver Qué es lo que Cadres hará Para reparar su trampa Solo quedémonos espiando en la cámara ¿Será que colocará todas las TNTs de vuelta? Está colocando las TNTs en verdad Oh, no Entonces sigamos con el plan Sigamos con el plan de sabotear su trampa Verá invisible de nuevo Irá a su lado Y me quedaré solo esperando Que coloque las TNTs Listo, logré colocar TNT en todo aquí de nuevo Y ahora ya no fallaré en colocar la vaina Pero aún no me rendí de la idea De que aquí abajo haya una trampa Entonces voy a agarrar y colocar bloque de magma Porque este bloque da mucho daño De que él esté encima de él Y antes intenta pasar por aquí Recibirá mucho daño Pero aquí estoy pensando hacer otra cosa Para trolearlo Y en estos tres lados Aún no coloque ninguna pared de oxidia Colocaré una pared de bloques de barrera Bien, pero por si acaso Él aún logre entrar aquí de alguna manera Voy a hacer más una mega trampa aquí Y la única manera de llegar En este bloque de diamantes Será por este camino de barrera invisible Y miren esto de aquí Si Atos intenta pasar por aquí Él va a explotar todo Y si él intenta saltar por aquí Él va a chocar por el bloque de barrera Y si de algún modo Él logre pasar por este rincón Podrá llegar hasta el bloque de diamantes Ya que el único camino Es este invisible Que nos engaña Es un camino invisible Voy a tomar la barrera Solo para poder ver En dónde está su camino invisible Allí Ahora que regreso a la base Colocaré barreras aquí por todo Y cambiaré las tenetes por arena Mientras él está allí En ese lado Aprovecharé y colocaré las barreras Una barrera de este lado Y otra barrera de este lado Así nos queda este gran hoyo Coloquemos siete barreras Eso es Está todo repleto de barreras Perfecto Y para dejar aún mejor Coloquemos varias barreras aquí Y así no habrá como caerme allá abajo Y para aprovechar este hoyo aquí Que explotó hace rato Voy a venir aquí Y colocar esta lava fe Hasta podría colocar lava real Pero tengo miedo Que explote de nuevo Entonces recogí esta lava de aquí Y empieza a ganar resistencia Al fuego y regeneración Bien Cadres está yendo Ahora ya terminó Cambiemos esas tenetes Por arenas Así la cambié Esta lava que está aquí Vamos a cambiarla por agua Solo bajo hasta aquí abajo Y cambiamos la lava Por agua Eso es Perfecto Se transformó todo en agua Aún hay un poco de lava Pero creo que la lava está desapareciendo Tarda un poco Pero la lava desaparece Y aquí creo que está todo listo Para recoger el diamante Y ahora iré a mi lado Porque aún debemos marcar Las posiciones aquí Debemos marcar la posición De aquí Y allí al otro lado Allí Miren eso que Adri Se está escribiendo en el chat Que ya está listo Ah casi Estoy Dame un segundo Jeje Él se imagina que será nuestra trampa Bien Vamos a bajar aquí Directo allá abajo Está reclamando que tardo Y ahora toma esta segunda posición Tardas mucho para construir Es porque mi construcción Queda mejor que la tuya Cadres Cadres Hola Hola Atos Está lista la trampa Está listo Que tardanza Bien Quiero ver el tuyo primero Estoy muy curioso Dijiste que eres bueno haciendo trampas Soy muy bueno Atos Tú nunca podrás llegar hasta el diamante Pasaré al modo supervivencia Ajá Para poder probarla Me desearé de todos mis ítems ahora Voy a tomar un pico Para tomar el diamante Y entonces ¿Cómo lo hago? Puedo entrar por cualquier lado Tú intenta llegar a ella Solo inténtalo Intentar llegar allí En ese diamante Hay lava aquí Ajá Colocaste lava aquí Si lo puse Pero esta agua Yo no lo coloqué Bien Hay unas telas Ah la tela complica un poco pasar Por aquí Sí Tarda un poco en atravesarla Así es Tú no podrás llegar aquí Atos ¿Por qué no? Solo debo atravesar estas telas Intenta pasar por ahí ahora Otra vez Intenta Espera Sin problemas Eso Aquí hay algunas placas de presión Es para que hagan sonido Papi atendente es aquí abajo Pero ahora hay arena Bien entonces Si no hay directo aquí a los diamantes Es fácil recoger los diamantes ¿Qué? ¿Cómo llegaste ahí? Lo tengo Lo tengo Atos Está muy raro esto No Deberías haberte caído aquí Hay bloques invisibles No hay nada de raro Tengo los diamantes No tiene sentido Están aquí en mi mano Eso es todo Ya me voy Ven a ver el mío ahora Está bien Pasaré en el tuyo y voy a ganar Ya lo verás Ya no vas el mío Estás seguro Sí, estoy seguro Voy a pasar y será muy fácil De acuerdo Pero antes de ir allí Pasa el modo supervivencia Ay, es cierto Sí, es muy importante En el modo superviviente Puedes venir entonces Puedes venir y que mi trampa está aquí ¿Dónde está? Búscalo Debes buscarlo Debes encontrar la trampa ¿Por qué tengo que perseguir a una trampa? Tiene un cofre No, no Pero mira bien el cofre Es un cofre normal No es un cofre trampa Sí, lo es Sabes dónde está la trampa Mira aquí Ahí Tú me atrapaste ¿Qué es eso? Atos, mira lo que hiciste conmigo No puedo caminar Pero se tiene la mejor parte ahora Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres ver la mejor parte? Solo colocaré un comandito aquí Que es el Z-Air Y solo mira lo que ocurrió debajo de ti Se está cargando Calma, calma Ahora va Ahora se está cayendo Adiós, carlos ¿Qué es esto, Atos? ¡No! Ayudame, Atos, no Ayudarte Caíste en mi trampa Funcionó No valió, Atos Sí, valió Vamos al siguiente Ah, entonces eso que hiciste No se vale Sí, valió Caíste en la trampa Y yo tomé tus diamantes Vamos al final aquí Y veremos lo que sucede ahora Déjame leerlo entonces Casa en dos minutos Ah, ya será una casa fea entonces No, yo en dos minutos hago muchas cosas Es la final Quien gana ahora gana Ahora utilizaré una esquemática de nueva Voy a pegar una casa gigantesca Intentaré pegarla aquí un poco lejos Para que nada salga mal Y veamos lo que sucede Ya lo pegué Y oh, miren el tamaño de la casa Es muy grande Y enviaré en el chat Dos minutos, cadres No lo olvides Eso es Ay, debe tener muchos problemas Para hacer la casa Él ni se imagina Cómo quedará la nuestra Bien, entonces tengo poco tiempo para construir Y además tengo que sacar esta trampa de aquí Si no se quedará una casa horrible Listo, lo saqué todo Y Atos ya está diciendo que solo son dos minutos Ya pasaron como 40 segundos Entonces estaré aquí bien rapidito, miren Y será una casa pequeña Y observar Y observemos por la cámara Qué es lo que está haciendo Cámara uno Y allí está él Oh no, tu casa es muy pequeña Miren esa casita Aún tienes un minuto, cadres Listo, la pared de la casa ya está lista Ahora voy a venir aquí Colocaré una puerta Coloco una ventana Otra ventana aquí Ah, Atos dijo que queda un minuto Tengo muy poco tiempo Deprisa Está lista nuestra casa Esta es la casa blanca gigantesca Con decoraciones por dentro Echemos un vistazo a la cámara de cadres de nuevo Ah, él solo hizo eso Miren esa es su casita Comparada con nuestra casa Me quedaré aquí adentro Y voy a escribir Terminé Muy fácil Eres un lento, cadres Vaya Atos ya terminó Ah, yo también ya terminé aquí Él no debió hacer algo más bonito que esto Le diré que yo terminé también Vamos, cadres Vamos Se acabó el tiempo Vuelve en la base Atos, esto fue muy fácil Estoy seguro que ganaré Miren, está llegando a la puerta Déjenme soltar el monito ¿Qué tienes en la mano? Nada, nada ¿No viste nada? Sí, sí lo vi Tenías algo en la mano ¿Qué era? No, no, era mi pico No parecía un pico No, pero está bien Me mostrarás tu casa Eh, te lo mostraré Mira esto Escucha, es algo pequeño Ah, es adorable en verdad Hasta que me gustó Sí, para dos minutos Vaya, será difícil ganarle Sí que lo será Pero me gustó No será porque es bien bonita Es verde, combina conmigo Sí, no combina contigo Pero para mí Esto no es verde Pero ya quedó bonita Y eso es lo que importa Y voy a ganar Podrías hacer una aldea En el nether con eso ¿Sabes que ahora? Hasta tengo miedo de perder Eh, hiciste una casa muy fea No, es que No es como esa de allí Es algo diferente No sé cómo explicarlo Déjame verlo entonces Vámonos Estoy curioso Con miedo, ¿verdad Atos? Tengo miedo, tengo miedo Vete a verlo Ve a verlo ¿Puedo ver a Atos? ¿Qué te parece mi casa? Yo creo que tú no construiste esto, no Atos Sí, lo construí Y ven a ver aquí adentro Construiste un palacio en dos minutos No, no en su palacio Es la Casa Blanca Es mucho mejor que un palacio ¿En dos minutos? Sí, es la casa del presidente de los Estados Unidos Que en este caso sería yo Y tú colocaste todos estos detalles aquí ¿Dónde estás, Cadres? Esta casa es tan grande que te perdí No sé dónde la puesta Ven aquí, haz un tepe aquí sobre el milagro Vaya, es gigante Solo mira, todo el interior está todo bonito Me preocupé por los mínimos detalles cuando lo construí Están todos los anones Aquí es para hacer la cena Está esta habitación de aquí que acabé olvidando de colocarle decoraciones Pero solo es un pequeño detalle Pero los otros aún tienen tapetes Tienen sofás Tienen un montón de cosas Escucha, Cadres Vamos a ir al segundo piso para que veas aquí arriba Cadres, Cadres, ven aquí, Cadres ¿Dónde estás, Cadres? Me perdí aquí en tu casa Haz un tepe aquí en mí de nuevo Estoy en el segundo piso y quiero mostrártela Bueno, ya voy, Atos Solo estoy haciendo algo aquí un poco importante De acuerdo, pero no te demores, Cadres Estoy aquí, Atos, detrás de ti Quería mostrarte porque tiene tres pisos Ahora estamos en el segundo ¿En el segundo? Sí, así es Busquemos su escalera porque es tan grande que olvidé dónde estaba la escalera Está aquí Vaya, tu casa es muy bonita, ¿no es así, Atos? Sí, es plata de oro Ven aquí a ver el balcón de la casa Solo mira que fantástico Ay, me atoré, me atoré ¡Déjate con mi casa! Cielo, eh, eh, yo no hice nada, Atos ¡Cadres! ¡Todo se cambió TNT! Ay, no, no activarás este TNT, Cadres No, ni siquiera No estoy sosteniendo un mechero aquí en mi mano ¡Suéltalo! ¡No, no! ¡Explota! Nadie te obligó a que me trolees y colocar esta casa lista ¿Crees que no lo sé? ¡Ay, se vale, Cadres! ¡Perdiste! 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 Deje el like y suscríbase ¡Adiós!